Fundación Funda Joven y RCC presenta Libre tras las rejas, sueño de la vida Hola, ¿cómo están? Estamos en otra edición del programa Libre tras las rejas Este programa nació en el penal de Tacumbú hace 10 años Hoy queremos mostrarte en Libre tras las rejas Queremos contarte la historia de Rodrigo Jara Rodrigo Jara fue una persona que entró en la adicción Terminó aquí en la penitenciaría nacional de Tacumbú Tuvo 6 entradas y a pesar de eso Tuvo la oportunidad de poder cambiar Y en este día queremos que tú sigas estas historias Porque es una historia de transformación Para todos aquellos que están en el mundo de las adicciones Y que dicen de repente, no tengo esperanza Quédate a ver libre tras las rejas Reinserción Hola, mi nombre es Rodrigo Jara Y yo estoy trabajando en reparto de panadería Y Rodrigo Jara, sin Cristo Fue una persona que mi vida le daban de perdida A partir de chico, teniendo 4 años Yo había perdido a mi padre Y mi mamá tenía que hacer la doble función De padre y madre Pero ella no tenía fuerza Sin embargo, a mí me gustaba ya andar por las calles A partir de 5, 6, arriba A los 9 años ya me escapaba A los 10, 11 Hasta ese momento todavía no probaba la droga A los 13 años empecé a probar el alcohol Con el tabaco Y farra, farra, farra tras farra Y todas las personas que estaban conmigo O sea, mis amigos desde aquel tiempo Eran personas mayores que yo De ponerle que me pasaban 3 o 4 años Y me acuerdo bien que eran amigos Que entraban en colegios pagados Y yo cada fin de semana Tenían fiestas privadas Y siempre el compañero de hoy me llevaba Y ahí empezamos Empezamos a alcohol, alcohol, alcohol Pasa ese tiempo hasta los 18 años A los 18 años era siempre lo que es la cocaína Porque ahí en el entorno surgió Que fulano vende cocaína Fulano yo le pedí por delivery Y te trae Ahí empezamos a consumir eso Y detrás de eso ya Vino el crack Vino el crack Y detrás de eso también Muchas veces cuando uno estaba Apisurado Estaba Con necesidad de consumir más Le metía marihuana Si no le metía caña Y la verdad que yo entré en ese mundo Sinceramente fue por liga Por liga lo que yo entré en ese mundo Porque no querían que me vean chicos A los 13 años que hablo No querían que Me acuerdo me dice un compañero Vamos a una fiesta de colegio Y es la primera vez que yo veo en aquel tiempo Creo que era el 98 Una fiesta de colegio Donde jóvenes en mi misma edad Estaban fumando Y las mujeres también Bailando Es control total En aquel tiempo Y me pasan a mí en cigarrillos Y yo no quería hacer menos Tomás Así que Yo fumo loles Y así empecé a fumar cigarrillos Y a tomar Y así Empecé a perderme Pero yo siempre trabajaba Yo de los 13 años Empecé a trabajar En herrería Y Ahí Mi compañero de trabajo Todos los días Le metían al gol La primera vez La primera entrada Fue Creo que fue En junio No fue en abril Abril 2011 2011 Creo que fue Ese fue por robo Por todos los robos que hicimos Muchísimos robos domiciliarios hicimos Y saltó uno Y Todito ya vinieron atrás de nosotros Después de eso Estuve nueve meses De esos nueve meses salí Me inculparon Un robo a mí Me fui atrás 22 días Ese que me inculparon a mí Ese me mató Ese me metió ahí Adentro Ese me fundió la vida Ahí sí me metí Allí en la droga ¿Por qué te digo? Porque en la primera entrada Esos nueve meses Yo estuve en la parte del frente Vamos a decir Legué admisión Y después Solía vaquear Así Donde se juega fútbol Y ahí tengo Toito muy conocido De Barrio Jala Y me acuerdo Me invitan a jugar fútbol Así Y le dije No hay problema Y Habría sido el muchacho Están en el padellón El último padellón Que estaba allá Después de Remar Y me dijo A ver Es endina Y ya ganaron Ya ganaron Y ya jugaban Y ya jugaban Y empezamos a jugar Y los tres delanteros Éramos chicos Le goleamos Salimos campeón Y el traficante Ya me quiso llevar En sus piezas Luego No hay que dar Todo lo que yo quiero Y continúo así En el fútbol Era porque ellos apostaron Muchísimo Habría sido ese día Era con los traficantes Con los traficantes Del padellón 8 Donde estaban Los grosos Y mucha plata Ellos ganaron De caerle bien A la gente Y a través de eso Le dan de drogar Porque a mí Casi todito me conocen De la cárcel Todito me conocen Un tiempo Llegué a vivir En la Chacarita Y salían A apretarle a la gente Y a mí No nunca Porque me conocen Perseverando en el camino Del Señor De la última Entra Pues dos años La sexta Pues Realmente fue un trato De Dios Muy fuerte para mí Porque Yo en aquel tiempo Estaba conviviendo Con una chica Consumíamos juntos Y Yo no sabía Que ella Anteriormente Ya se había Intentado quitar la vida Y Vivimos tres meses Y Llega un día sábado Donde amanecemos Todos Y Ella dice Me voy a venir Y se va Se va a traer más Supuestamente Bebida alcohólica Y Viene Entra Me saluda Así apenas Baja los envases Y me dice Yo quiero entrar al baño Urgente Quiero entrar al baño Y ahí es donde Cuando iba a entrar al baño Se cae La pastilla Ahora se tomó pastilla Y hizo un hilán Y entró Dentro del baño Y Ya veo la puerta Y lo que sí Que yo escuché Un fuerte ruido Un grito Y se terminó Como justo la ventanita El baño da Con el techo Del balcón Yo me di la vuelta Así Me subí sobre la teja Y abrí la ventanita Y miré Y he visto que la chica Estaba Tipo acostada Así Tipo sentada Perdón Tipo sentada Así Y Esta estaba loca Le dije llora Cuando me iba a bajar De ahí Me subió otra vez Y miré Y ahí Y ahí está un piolín Por su cuello Un piolín Agarré rapidísimo Le fui a la vuelta Rompí La puerta Y le saqué Un piolín Y le rame agua Pero ya no había más casos De suicidio Y le daban de ese Me tocó Y yo no sé Qué pasó ahí No sé si Quién dio parte De la policía Pero lo que sí Que cuando yo le saqué Ahí había una policía Me atracaron No me encontraban A tres personas Me encontraban Dos hombres Y a la chica El dueño De casa No estaba Y viene El policía Me pide Mis cédulas Y le toca Si no Cuadrema Nomás Y Falleció la chica Y De ahí nos mandan A los dos A la comisaría Y estuvimos Y estuvimos Y después vino El médico forense Y vino La mamá De la chica Y Le contó Le dio El parte policial De que ella Ella Varias veces Lo había intentado Sacarse de su vida Que es un intento Homicidio Por ejemplo Que nosotros No tuvimos Nada que ver De su muerte Entonces ahí Nos dio la libertad Pasando esos 15 días Yo no quería saber nada Yo no quería Morir Salía a robar Para poder consumir Y ya no me interesaba más Quién era el que tenía Si era un traficante El que venía Yo me iba a ir Y la apretaba ¿Por qué? Porque ella no me interesaba Mi vida Entonces Una de esas En un robo simple Me agarra la policía Y me lleva a la comisaría Y cuando llego En el calabozo Eso es lo que es Más impresionante Cuando llego En el calabozo Me siento triste Y ahí es donde Empiezo a llorar Y a pedirle a Dios Que me dé una oportunidad Si verdaderamente existí Le dije Así le dije yo Si verdaderamente existí Yo quiero que la gente Diga por mí Ese Dios le cambió Porque yo voy a aguantar Por mí Que ese día Hermano Maule Y voy a seguir Andando mi vida Así desordenada Y yo quiero que me abra La puerta de Remar Y me fui Llegué a la penitenciaría Misión pasar Entré en la penitenciaría Les mandé a llamar Los de Remar Y me atrancaron Ahí la entrada No, no vas a entrar Buscar para tus pabellones ¿Qué es para mi pabellón? Y estando ahí Ya no me drogué Mis compañeros Eso sí Se drogaban Y luego Yo oraba Él oraba a Dios Hoy es día domingo Un pastor Pedro Cuando se estaba en España Que estaba otro Se llamaba Gustavo Un argentino Ya fallecido Él es el reemplazante de Pedro Entonces oré a Dios Y le dije Si es tu voluntad Ahora domingo Ellos van a pasar Yo me voy a bajar Y voy a hablar con ellos Si es tu voluntad Y tu propósito En mi vida Me vas a abrir la puerta Ya no voy a salir más Y me voy Y me voy Y luego que bajé a Pepe Así rápido Me bajé yo la escalera Así Pepe así No, no, no Yo no quería saber nada Me iba y Se iba Gustavo Ey no No quiero hablar contigo Argentino No quiero hablar contigo No quiero hablar contigo Y entraron Y yo me quedé en el portón Así ¿Qué pensando? Escucho otra vez Se abre la reja Del portón del costado Y viene Gustavo Y le dice Ábrele al chico El argentino Ábrele al chico Que venga Y se sentó Y me empecé a contar La historia Que todo lo que me pasó Por salir de remar En aquel tiempo Cuando yo salí Me fui a trabajar Ahí un tiempo Y hacer soldadura Y todo eso Así Como un personal Como un interno Estuve casi un año Un año Un año No Un año Ocho meses Libre tras las rejas Llega gracias a Classic Motos Te ofrece las mejores marcas del mercado Desde hace 20 años Desde hace 20 años entregando calidad y buen servicio con la financiación que buscas Classic Motos te espera en su casa matriz de Loma Plata Más en sus 8 sucursales Filadelfia, Noelan, Mariscal Estigarribia, Villa Choferes, Villa Boquerón, Lolita, Campo Acebal y en la capital del país Una empresa líder en multimarcas donde encontrarás motocicletas, electrodomésticos, repuestos, bicicletas, instrumentos, informática y electrónica Representando en Paraguay la marca Hauyue Escríbenos al WhatsApp 0982-163333 o visítanos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram En el supermercado Noelan realizas tus compras con comodidad Encontrando la mayor variedad en productos de la canasta familiar Y no solo eso También calidad en zapatos Ropas Juguetes Electrodomésticos Artículos para el hogar y mucho más Todo lo que buscas en un solo lugar Porque Supermercado Noelan piensa en tu familia Quiero decirle a todas las familias que están pasando por alguna situación similar a la de Rodrigo Jara Que si es posible la reinserción y la transformación Es posible si ponemos nuestras esperanzas en Dios Que siga disfrutando de este hermoso programa Yo desde los 18 años por allá ya escuchaba aquí Siempre mis vecinos me predicaban Me predicaba mi patrón No trabajábamos en herrería No trabajábamos en herrería Pero nunca 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 O sea, hacía casomiso Y siempre decía que mi lema de mi era que era joven para servirle a Dios Cuando entré en Remar realmente ahí fue algo diferente Fue algo diferente porque yo ya no me sentía más bien ahí afuera Me sentía desde que, como te dije, en la comisaría En la comisaría yo me reconcilié con Dios Cuando yo me fui, cuando yo me fui a Remar sentí una paz La paz, no me dijeron que estaba en tu casa No estaba más afligido, no estaba, sí estaba triste por lo que acontecía ahí con la mujer Pero ahí es donde Dios trató con mi vida Ahí es donde me dieron una cama, me dieron un calzado, un abrigo Así como un lijo prohíbo Ahí me trataron bien Me dieron una disciplina de un año Me tenía que lavar el piso, el baño y todo eso Como le dije primeramente, ¿verdad? Primeramente en la comisaría es donde yo sentí el toque del Señor Lloré mucho en ese lugar y ahí fue donde me reconcilié con el Señor Y yo le había dicho que me dé una oportunidad para poder estar allá en la Fundación Remar Dentro del penal Y me hicieron pasar rápido, no pasó ni 24 horas y ya me tiraron al penal Y de ahí me hicieron pasar rapidísimo otra vez acá a judiciales En la comisaría judiciales, judiciales a Atacumbú Y justo cuando estaba quedando así, le encuentro dos hermanos Y le digo que le manden llamar al pastor Pepe Y le mandan decir que no Que tengo que esperar que venga Pedro primero Y Pedro recién se fue esa semana Y iba a venir dentro de 80 días Y me fui otra vez Me fui otra vez Estaba ahí con los muchachos, me invitaban así para fumar así Y le dije no, no quiero más Yo ahora quiero procurar otra vez por mi vida Quiero otra vez servirle a Dios Porque quiero servirle verdaderamente a Dios Y vos sabés que los que estaban conmigo me alentaban Me decían si está bien, está bien procurar Luego llega el día domingo Y me voy Veo que estaba quedando y me voy Detrás de ellos Como te dije, el pastor Pepe le saluda así Me saluda pero él camina rápido Después el otro va el hermano Gustavo Que quedó en vez de Pedro Y me dice no, no, no quiero hablar contigo Bueno, me voy Me quedo colgado así por el portón Escucho un ruido Se vuelve a abrir el portón del costado Y me manda a llamar Y ahí empecé a hablar con él Empecé a contarle la historia que pasó Y empezó a llorar conmigo Empezó a llorar conmigo A orar por mí Y me dice desde ahora Vos te quedás acá Y no salís más de acá Ahí empezó ya a orar bien Mi primera petición Que fue que me abran las puertas Pero para completar esta parte del testimonio Por ejemplo Yo le dije a Dios Abrirme en la puerta del hermano No importa la disciplina de mi hermano Decirle No importa la disciplina Dios quiero estar en tu casa Y cuando me abrieron las puertas Cuando hablé todo con él Me dijo Vos te has disciplinado Y vos no vas a tocar nada No vas a predicar No vas a hablar nada Vos directamente Vas a lavar baño Todo Todo lo que hay que hacer De limpieza Vas a hacer Perfecto Yo lo veo Fui Entré y ingresé así Y la mirada No había mirada de amor Primeramente no había mirada de amor De parte de los internos Había mirada de desprecio De decepción Y entre ellos También había compañeros Que pasaron esas mismas situaciones Pero que ya estaban madurando Las cuales eran personas Ya que tenían un misterio Y eso es lo que andaba mucho por nosotros A través de lo que ellos hacían A través de De mostrarnos ese amor Esa misericordia Ahí Dios se manifestaba en nosotros ¿Por qué te digo esto? Porque Ya sentía el deseo de orar Ya no tenía más el deseo de consumir Pero La primera hora que hizo un señor Fue en la comisaría Cuando Ese día que yo le exclamé De ahí sacó de mí Ese deseo de querer fumar De querer meter droga en mi boca Ese mismo día Es como si fuera que Tiró un poder y ahí Pues apareció Y así fue adentro del piano Y justo me acuerdo Me fui con un torcito Nomás Una remera Nomás Tenía que lavar Lavar Ese Poner ahí secar Y poner otra Así Dormía en el piso Dormía en la panza Va a ser un gran proceso Para hacer Y Dios trataba conmigo Dios trataba conmigo El orgullo La soberbia La prepotencia La altive La queja Y Todo eso De noche a la tostar Me pensaba ¿Por qué estoy pasando Esta situación? Porque yo me acuerdo Una vez que Antes de ingresar Penal Me habían dicho No te vayas No te vayas a remar Ahí Luego también Nosotros Me decían Ya fuera No me iba a trabajar Ya para allá Me vine a recordar De todo eso De cómo fui Sobediente No quería escuchar Y todo lo que vine A aparecer Mi familia No me visitó Perdí mi familia A mi mamá Pasaban los tiempos Pasaban los días Yo me humillaba Delante de Dios Oraba Y lloraba Y todos los días Todos los días Le pedía misericordia Le decía Que me restaure De una vez Para siempre Eso es lo que era Mi petición Todos los días Todos los días A las 3 de la mañana Ya no levantaba Me sentía bien Me sentía usado por Dios Oraba por mi familia Oraba por mi familia El deseo Era de que mi familia También pueda experimentar El poder Nunca se fueron A reprocharme Nada Siempre me apoyaban Así Siempre me alentaban Así Pero yo fui consciente De que Era el tiempo De que yo le pueda Predicar a ellos Que no Mi predica Iba a ser Mi testimonio Caminando El tiempo El tiempo Que yo esté afuera Firme Eso le iba a convencer Dentro de la penitenciaria Tengo un año ocho Y esos cuatro meses Me llevaban en la esperanza Ahí fue procesazo Lo que pasé Porque me tiraban En la celda Un narcotraficante Me llevaban En la celda Un narcotraficante Donde se consumía Se venía Lo que me decían Lo que vos querías Agarrar Y consumir Si es tu parte Y le decían No yo Yo estoy Curando por mi vida Bueno está bien Entonces nosotros No metemos contigo No te metes con nosotros Tranquilo Acá estoy con el desayuno VIP Era un VIP Pero ahí se hacía Doidor Lo quería Sábado, domingo Y le oraba a Dios Para que me pueda sacar De ese lugar Y lo bueno Es que me fui a encontrar Un compañero de celda Que estaba conmigo También en Takumbú Que a él le trajeron Primero a otros lados Y él estaba en una celda En el peor pabellón Donde estaban Todos los drogaditos Estaba él En una celda Que era el pabellón B Y ahí no es como El penal de Takumbú Hay solamente Hay tres personas En cada celda En un baño Tres camas No hay pasillero Ni nada Y el que cocinaba Era la criolla Como rey Prácticamente Se vivía ahí Y le oraba Le oraba a Dios Le oramos un mes Por ahí le oré Y le dije al hermano Hablábamos así Cuando era hora de recreo Y era día De hacer traspaso Y le pedimos Para que me pueda hacer Mi traspaso A mí en ese lugar En la celda En el pabellón Más Más loco que había Y nos hizo Dando nuestro traslado Ahí Y ahí crecimos Habitualmente con él O sea Vamos a ayunar A orar A ganarnos el respeto De todito De todos los que están Ahí abajo Porque yo veía Nuestro testimonio Venía así Desahuciado Orábamos por ellos Venían enfermos Mucha hora Hizo Dios A través de nuestra vida En ese lugar Porque Le manda a llamar Primero a mi compañero De serla No viene Después me voy yo Yo sé Que a mí me tocaba Pero él no sabía Que a él también Le tocaba Habría sido ese mismo día Me dice Hoy te toca tu libertad Hoy conjurgas todo Hoy vas a salir Te felicitamos Porque no creaste El problema Viste que en la En la esperanza No se recibe Reinsertado Se recibe Es primera entrada Con una condena Y a mí cuando me habló Por ejemplo El director Me dijo Los de Seipa Y te se agarró Tendemos ahí Que se en el Y me dice Si hay entrada Y yo lo único Yo te sabe Cómo te digo Y me dijo Como un problemático Y a crear problemas Al final Ustedes Fueron lo que Fueron de bendición Para este lugar Y entonces Nos llamaron Los dos Al mismo tiempo Y nos fuimos Nierta Libre tras las rejas Llega gracias a Classic Motos Te ofrece Las mejores marcas Del mercado Desde hace 20 años Entregando calidad Y buen servicio Con la financiación Que buscas Classic Motos Te espera en su Casa matriz De Loma Plata Más en sus Ocho sucursales Filadelfia Noiland Mariscal Estigarribia Villa Choferes Villa Boquerón Lolita Campo Acebal Y en la capital Del país Una empresa líder En multimarcas Donde encontrarás Motocicletas Electrodomésticos Repuestos Bicicletas Instrumentos Informática Y electrónica Representando en Paraguay La marca Hauyue Escríbenos al WhatsApp 0982-163333 O visítanos en nuestras Redes sociales De Facebook E Instagram En el supermercado Noiland Realizas tus compras Con comodidad Encontrando la mayor Variedad en productos De la canasta familiar Y no solo eso También calidad En zapatos Ropas Juguetes Electrodomésticos Artículos para el hogar Y mucho más Todo lo que buscas En un solo lugar Porque Supermercado Noiland Piensa en tu familia Qué apasionante programa Seguimos escuchando El testimonio De Rodrigo Jara El proyecto Libre está en la reja Es un programa De la asociación Vuelve a soñar Te invitamos A voy a tu familia Para que puedan Escuchar esta parte Final del testimonio Y lo que Dios hizo Conmigo es algo Algo A veces digo yo Inexplicable No tiene No hay argumento Para explicarlo ¿Por qué? Porque yo era una persona Que era Que vivía Desordenadamente Y no le interesaba nada Así te me iba a comprar Por ejemplo Un champióncito Así Un vaquero Y así Una remera Y ese Así nomás Con ese te iba a laburar Con ese te iba a farrear Con ese te iba a hacer Todo ya ¿Ya? No le decía A mis padres Y de los que Conocí a Cristo Doblemente Cambió mi vida Deblemente Porque yo Dentro del penal Recibí La presencia Del Espíritu Santo Recibí esa promesa Eso es lo que vino A sujetarme Muchas cosas Primero fue Volver a remar Como voluntario Y sujetarme A mi pastor Que era Pedro Sujetarme Y vivir sujeto Y me acuerdo Un día Y actuve yo Otra única Me entiende con él ¿Verdad? Me dijo Me dijo Él es una persona Que te va a decir Directo Hay mucha vuelta Con él ¿Verdad? Y me dijo Yo era directo Y ya me enojé Yo recostado Así en la cama Me reprende El Espíritu de Dios Y me dice Mira un poco De actitud En mi mente De actitud Rebelde Sobervio ¿Dónde te viste A parar La última hora? Y ahí ¿Cómo se paró? Que me desperté Ahí volví en sí Y además Quería que amanezca Ya para que venga Pedro Y pedirle perdón Después le llamé Al pastor Le dije ¿Qué hora Va a venir? Dentro de media hora Y eso media hora Es una hora Pero vino Le dije Te pido perdón Por todo ese tiempo Que te hice Sufrir Todo ese tiempo Que te fui Sobeliente Hoy me suspeito Hoy El llamamiento Que tengo en este lugar Yo recibo Yo salí en el 2013 Y me casé En el 2015 Pasaron dos años Yo justamente En este lugar Acá en el otro lado Se hacía culto Y me invitaban a mí En el culto acá De acá Yo vine a conocer A mi esposa Pasó Unos cuantos meses Creo que Desde noviembre Noviembre a julio Siete, ocho meses El noviajo Tuvimos Yo le presenté a Pedro Le presenté Le dije Hay una chica Que me gusta Se llama Leisy Y yo quiero que Yo le conozco Traerle el culto Le traemos al culto Y dice No hay problema Desde el lunes El lunes Te daba la respuesta Yo quería saber Ya qué me decía Si me haces ok De continuar el noviajo O qué me decía No, no es de Dios Y yo estaba preparado Para los dos Porque yo quería Ser obediente Yo no quería Ver la casa Y le dije Pero allá te vengo Y yo le dije Sí, pero no más Yo ya vengo Con lo que vos me haces Sí, yo ya sé Y le dije Entonces Decime no más Yo le dije Que me iba a decir Que no Y él dijo Sí, me dijo Continúa tu novia Esto viene de Dios Porque nosotros Estamos hablando Con mi esposa Y nos da paz Estamos casados Ya van a ser 2015, 2022 Siete años Va a ser que nos casamos Tenemos dos hijos El mayor va a cumplir seis Y el menor tiene tres Y estoy trabajando Acá en este lugar Que se llama Panadería de los Nietos Estamos trabajando Con la iglesia Luz y Vida Que es la iglesia Donde se congrega La familia En sí tenemos Los jueces Es un ministerio De merienda escolar O sea Merienda para los niños Mejor dicho Cosa de la que Le hace el estudio A ellos Y yo y mi hijo Le echamos la alabanza Y le puedo decir Que legalmente Con Cristo Todo se puede Que hay una oportunidad Y una esperanza En el cual Uno puede Poner la mirada Y salir adelante Todo Es como si fuera Que todo está servido Ya Todo depende de nosotros Recibir 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 La mano Del que se está Extendiendo Y a los padres De familia Yo les puedo decir Que también Se tomen De la mano De Cristo Porque muchas veces Que nos hace asesión De personas Que no le importa El color La raza No le importa El lugar No le importa Él Solamente quiere Regalar amor Toda aquella persona Que están ahí Por las calles En la droga En los vicios Que están ahí En la prostitución En la delincuencia En el homosexualismo Jesús le está llamando Jesús le ama Y con mucho gusto Él está con los brazos abiertos Para recibir Así que lo que yo le quiero decir Es que vengan A los brazos de Jesús A lo mejor Tus padres Tus madres Te van a rechazar Pero Él no Él te va a recibir Con mucho amor Ese es mi consejo Hoy quiero invitarte A vos que estás viendo Este programa Para que Puedas recibir A Cristo en tu corazón Entonces se llama Una oración de fe Que puedas cerrar Tus ojos Ahí en el lugar Que estás Que tú puedas Concentrarte Y repetir conmigo Esta palabra Señor Jesús He escuchado Este testimonio Y he entendido Y comprendido Que tu amor Es inmenso Es infinito Por eso Por eso Señor Hoy Yo te recibo En mi corazón Como mi único Dueño Señor Y salvador De mi alma Te pido Señor Que me perdones Todos mis pecados Y que mi nombre Este anotado En el libro De la vida Gracias Gracias Te da mi Señor Por todo lo que Tú nos has dado Nos sigues dando Y nos vas a dar En el nombre De Jesús Amén Libre tras las rejas Sueño de Navidad Classic Motos Te ofrece las mejores Marcas del mercado Desde hace 20 años